Anda y ve, te está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al fin y al cabo somos solo amigos, anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día, tú sentías conmigo, pero lo dudo, que conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, es que esas cosas no podrán volver, es que lo dudo, y hasta a veces me ha llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, es que lo dudo, que te pase igual con él, igual con él, anda y ve, está esperando, anda y ve, no lo hagas por mí, si al fin y al cabo somos solo amigos, anda y ve, te veo nerviosa, anda y ve, anda y ve, y que sientas con él, lo que en su día, tú sentías conmigo, pero solo dudo, que conmigo te vestías en el aire, volabas en caballo blanco el mundo, es que esas cosas no podrán volver, pero lo dudo, que hasta a veces me ha llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, es que lo dudo, que te pase igual con él, pero lo dudo, que conmigo te vestías en el aire, es que lo dudo, que hasta a veces me ha llorado con un beso, llorando de alegría y no de miedo, es que lo dudo, que te pase igual con él, igual con él, anda y ve, y que tal si todos ponemos de nuestra parte y nos conectamos con el canal de YouTube de The Voice Chile, ¿te parece? Dale. Por aquí, por aquí, por aquí, 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 no, allá.